Mi gente de YouTube, ¿cómo estás? Aquí está... No lo mejor es de sasofón, sino que me motive a enseñarles un par de jaleitos en sasofón, algo bien fácil. Porque he visto muchos tigres poniendo vainas trippies ahí. Y vamos a poner algo para que los demás aprendan y compartir uno su conocimiento. Entonces voy a tocar algunos merengues de Omega. Les voy a enseñar algunos mambos bien básicos, bien fáciles. Lo complicado son los mordentes, pero lo voy a hacer bien lento para que puedan escucharlo, porque eso es lo que le da el sabor a esos merengues de calle. Este es uno. Las notas son Mi La, que es la primera. Mi La La Mi La y Fa Si Si Fa Si, con Fa sostenido. Son muy fáciles, recuerden, tienen que darle saokito al merengue, para que no suelga feo. Escúchenlo nuevamente. Tienen saokito, perdón, es lo que tienen que darle a los merengues. Esta es la otra parte del merengue. La 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 Mi So Sostenido. La 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 Mi So La 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 Mi. Si Fa Si Fa. Si Si Fa. Con Si Bemol. Es un poquito complicado esa parte, pero son mordentes, son los que le dan el saokito al merengue. Lo voy a hacer lento, después lo voy a hacer como hay que hacerlo. Después, ahora como se hace en el merengue. Entonces, el merengue es muy fácil. Lo que pasa es que hay que darle saokito. Es difícil al principio, yo sé que muchos tal vez no lo hagan. Y otro, tal vez sea más verdugo gallón. Pero lo importante es compartir el conocimiento. Y que los demás aprendan nuestro merengue de calle. Eso sirve todo por YouTube. Le pondré más merengue. Más sencillo. Y otro más difícil. Para que puedan aprender a tocar con los merengue. Y yo compartir mis conocimientos.